Música 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 Me dejé ese olvido por ti, me fuiste enamorando de mí Y el sol calentaba más fuerte, caminaba en las olas que el mar bailaba mi amor Dejando llorar en las sensaciones, la belleza bojada y piel Y los ojos no ven, a los botellas sin risas Ay, 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 qué bonito es amar y es que me voy a vivir Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué bonito es amar y es que me voy a vivir Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué bonito es amar y es que me voy a vivir Ay, 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 qué bonito es amar y es que me voy a vivir Era de pasión y no lograrán que en el acción fluido se apague. Hacemos los ojos de amor y todos caerán, cantando por todas las calles. Ay, 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 el rito es amar y es tu rito. Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo. Ay, 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 el rito es amar y es tu rito. Ay, 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 me quiero tener por siempre conmigo. Ay, 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 queridos amar y es tu rito. Ay, 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 me quiero tener por siempre conmigo. Ay, 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 el rito es amar y es tu rito. Ay, 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 me quiero tener por siempre conmigo. Ay, 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 ay